Amigos aquí está la base de queso para todos los betunes, miren, base de queso, ya les hice la base de leche condensada y les hice el color rojo que querían que se los hiciera, ya se los empecé a hacer, aquí lo van a ver en el video, les dejé ahí un espacio para que ustedes vean, les decía que con esta crema pueden hacer todo, miren, ya nada más depende de qué tanta crema ocupen, pues ya ustedes le van aumentando, les digo que se pueden rellenar con estas estrellas, miren nuestros pasteles, con la 1M, miren, se rellenan o se adornan todos, porque la duya esta, la 1M, va buscando, rellena todos los huequitos, miren, con estas estrellas que se hacen grandotas, lo que quiero es que vean qué bonito, qué rico y qué consistente queda esta mezcla, miren, también así como se usan ahorita las orillitas, como ustedes lo quieran usar, se presta muy bonito amiguitos, miren, pues vamos a ver cómo se hace y espero que lo hagan amigos, hola amiguitos, cómo están, ya hicimos la base de, para betún de leche condensada, ahora vamos a hacer la base de queso, para los betunes, base de queso, ya depende de lo que vayan ustedes a hacer, le ponen así, aquí tenemos la mitad de un queso, que son 90 gramos, porque son de 180, este es de 180 gramos, entonces vamos a poner nada más la mitad, tratando de que no esté muy al tiempo, muy a temperatura, sino que tenga, que esté un poquitito fresco, si pueden tenerlo en refrigeración es mejor, aquí vamos a cremar el queso, con una taza de azúcar en polvo, y con una taza de crema para batir, ya les dije que yo uso esta, la puratos, ambiente de puratos, o como le llamen ustedes, y ahorita acabo de hacer el otro, el de, el que lleva nada más, de base leche condensada, vamos a batir, 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 ¡Gracias! Antes de que se bata bien, como me han estado preguntando, que quieren saber de qué pintura uso yo para que me quede bien rojo, yo uso en puro gel, miren, ahí lo dice, miren, jelly color, puras de estas uso yo, pero antes de que se endurezca, aquí elegimos el sabor que querramos, por ejemplo, el otro lo hicimos de, la otra la hicimos de naranja, no, fue de, si fue de naranja, y ya les hice el de vainilla, ahora vamos a hacer uno de piña, le ponemos media cucharada de esencia de piña, es de la esencia para pan, amigos, y ahora, con el jelly color, café, le vamos a matar, le vamos a matar, le vamos a matar el color blanco, un poquito así, nada más, para que no quede blanco y pueda agarrar el colorcito rojo. Es un toquecito de color café, miren, brown, le seguimos batiendo ya con el sabor y el color café. Y ahora sí le ponemos, súper rojo color, de jelly color. Vamos a ponerle un poquito más. Recuerden que ya cuando está reposado, se pone más, el color más fuerte, miren. Dejen, le remuevo el, con una palita. Aquí todavía tiene mucho blanco, miren, podemos agarrar otra, otro poquitito de color, otro poquito de color café, para que se ponga un poquito más oscura. Y así va agarrando el tono rojo, café y rojo, pero que sean así en gel, para que no les, no se les vaya a aflojar la mezcla. Y ahorita ya va a estar. Ya se oscureció un poquito más, miren, ahora sí le ponemos el rojito. En gel, para que no le haga daño a la mezcla. Miren, eso no va cambiando ahora sí. Y listo, ya quedó rojo. Miren cómo estaba. Ya quedó en tono rojo, nomás vamos a moverle, para que todo se empareje. Siempre hay que matarle el color, de preferencia desde el principio. Matar el color blanco, para que empiece a agarrar después. Miren, queda bien resistente, bien sabrosa. Porque lo saladito del queso, se lo quita el azúcar en polvo, azúcar glas, como le llamen, azúcar impalpable. Y ya cuando se hacen estas orillitas, ya es cuando ya queda bien rojito. Y vamos a ver, miren amigos. Ahora estoy usando la 1M. Miren qué bonito color. Agarra. Y qué bonita consistencia. Miren. Miren. Y con esta es con la que les digo que podemos rellenar los pasteles. Así, miren. Haciendo unas estrellas grandotas, miren. Y se ven bonitas. Y se van rellenando nuestros pasteles, así, miren. Pero es con la duya 1M. Así, le vamos rellenando. Y ellas solitas, es como si fueran unas estrellas grandotas, miren. Ellas van buscando dónde está el hueco. Y van rellenando, miren. Ven, ven qué bonito. Amigos. Y ya cuando, ya cuando se, la, cuando esta crema reposa un poco, se va a ver más roja todavía. Amigos, pues espero que la hagan. Ya vieron qué facilito se hace. Y queda muy bonito el tono. Espero que la hagan. Y los espero aquí en la cereza del pastel.